Debido a la celebración del Día del Régimen Municipal, es que este viernes 30 de agosto no se brindará el servicio de recolección de residuos sólidos en el Cantón de Pérez Celedón. Así lo informó la Municipalidad. Únicamente mantiene la recolección de residuos en lo siguiente. No valorizable, encuesta Los Reyes, Mollejones, San Rafael de Platanares, Los Naranjos, Bolivia, Las Mesas, San Pablo de Platanares, Mollejoncitos, El Peje, Los Reyes, Oratorio, Aguas Buenas, La Suiza, San Juan Bosco y Cristo Rey, y reciclaje en General Viejo, La Hermosa y Peñas Blancas. El Centro de San Isidro del General e Interamericana Sur, entre Palmares y la entrada a Barrio Lourdes, se mantendrá la recolección habitual en horario nocturno. Cabe indicar además que la recolección de residuos el sábado 31 de agosto será el siguiente. No valorizable, en Santa Cecilia, Barrio 12 de Marzo, Evans, Gordon, Wilson, desde el Cruce, Barrio Boston y hasta Lollón, calle El Almendro, Avenida González, calle desde Avenida González y hasta el Ministerio de Agricultura. Ciudad de la Blanco, La Cooperativa, La Pradera, Las Américas, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta la Plaza de Lollón, 8 de Diciembre y calle El Río. Orgánico, la recta comercial de Palmares, es decir, todo ese punto hasta Lourdes, residencia del Monte General, Las Palmeras, calle a la Escuela BMS, Bajdambú, Vuelta al Poró, calle del Centro Laboratorio, Villa Ligia, calle Vargas, residencia del El Valle, Colegio Técnico Profesional San Isidro, Halder, Rosa Iris, Barrio Los Ángeles, Imbú del Clavel, residencia de Los Lirios, Los Chiles, Vuelta a Villalta, calle La Trocha hasta La Palma de Coco, también Palmares, San Andrés, Ciudadela del Río, Hospital Viejo, entrada también gasolinera Fersol, Quebradas, Morazán, Liceo Unesco, calle Fonseca, Durán Picado, San Luis, Barrio Valverde, San Vicente, Barrio Boston, San Rafael Norte, Pedregoso y Villanueva. Y el lunes 2 de septiembre se recolectará reciclaje desde Barrio Corazón de Jesús, Los Simbú, Los Chiles, La Trocha y hasta Palma de Coco, Barrio Lourdes y también Palmares. Cabe indicar además que usted tenga muy en cuenta que este viernes también se mantendrán cerrados todos los establecimientos municipales y oficinas. Hablamos del Palacio, el Complejo Cultural, Centro de Transferencia, Oficina de Cementerios, Oficina del Mercado, Finca Municipal, Oficina Periférica y el Polideportivo.